Hola amigos, bienvenidos a mi canal, mi nombre es Marisol, el día de hoy les tengo un video comiendo nieve mortisco es nieve de vainilla con galleta, es la que estaba comiendo en el video pasado pero en esta ocasión no voy a hablar, solamente voy a comer nieve porque por estar hablando no me la pude comer y se está derritiendo yo sé que hay personas que les gusta ver videos comiendo sin hablar así que complacidos no me la pude, no me la pude, no me la pude galleta 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 miren Miren ¡Suscríbete al canal! Mi estómago nunca deja de hacer ruido ¡Suscríbete al canal! 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 Y ya está. 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 Y ya está.